Hijo de un librero salmantino, nació en la capital del Tormes en 1694. Se describió a sí mismo como persona desenvuelta, sociable y accesible. Ya desde pequeño tuvo muchos problemas en la escuela, hoy diríamos lo trasto que era. Hurtaba comida a la despensa, hurtaba a los amigos, era pendenciero, peleador, guerrero. Lo que gorroneó, como se decía entonces, Salamanca lo siguió aplicando en Portugal con su guitarra y su pandereta. A jugar por su azarosa vida, Torres Villarroel es sin lugar a dudas un personaje polifacético. Pelea en todos los frentes, tiene una vida muy agitada que finalmente culmina como catedrático de matemáticas de la Universidad de Salamanca y administrador de la Casa de Alba en una posición ya más pacífica. Pero a lo largo de su vida hizo absolutamente de todo. Ejerció prácticamente todas las profesiones, fue actor, fue dramaturgo, fue clérigo, fue torero, vendedor ambulante, bordador. Adivino, fue médico, fue torero, fue comediante, fue escritor. Hoy, una de las vías más importantes de la capital charra lleva su nombre. Fue un vividor, casi un titiritero, que al regresar a Salamanca se dedicó al estudio de las matemáticas y llegó a ser catedrático en la universidad. No sin antes interesarse por los almanaques, pronósticos y otros métodos de adivinación. Ella adquirió una fama de adivino que hizo que sus pronósticos de cada año, que eran quizá para que el espectador pueda hacerse una idea de lo que es el calendario zaragozano, pues una cosa de ese tipo, era lo que hacía con un texto introductorio de una riqueza increíble. Él se titulaba el gran piscator salmantino y entonces se dedicaba a predecir cosas, a hablar de cosas, en algunos casos acertaban, otros no, es decir, pero enganchó a mucha gente y convirtió eso en un medio de vida. Los científicos, sus compañeros de la universidad le miraron muy mal, era un vendedor de bestseller, sus pronósticos se vendían por miles, se hizo rico vendiendo esas obras y eso en el siglo XVIII no era común. Supone un escándalo para la propia universidad donde estas cuestiones permanecen siempre en el ámbito académico y no son objeto del trajín comercial y del trajín que él hace para un provecho comercial en publicaciones que se venden en la calle y que tienen además un negocio. Él era aclamado por el pueblo, es decir, el pueblo se sentía profundamente apasionado por la figura personal e intelectual de Diego de Torres Villarroel. Cuando sacó su plaza, por ejemplo, toda la ciudad le llevaba a hombros, la gente le llevaba a hombros, como se saca a un torero por la puerta grande en un día en que luce su mejor faena. Bueno, pues con Torres ocurría eso, jamás ocurrió con ningún otro profesor de la universidad. Trataba temas de aspiración científica con un lenguaje cercano al pueblo y se reía de sí mismo para permitirse ironizar con los demás. Deja a los médicos que lidiar con ellos es una muerte, el letrado es un embuste con golilla, el físico un desaliñado loco, el político un zalamero de buena ropa, el poeta un mentiroso pintor y los demás son hombres. Todos te hablarán y nunca sabrás con quién hablas. Con estas palabras nos hacemos una idea de cómo él ponía en solfa el mundo que le rodeaba. Con ese descaro no culpable que puede tener ya esa mentalidad burguesa de disfrutar de la vida, de experimentar, de buscar, de bucear, de no conformarse con lo ya establecido. Ha pasado a la historia de la literatura española por la novela de género autobiográfico. Expresó con crudeza una visión crítica y satírica de la sociedad de su tiempo. Es una obra de referencia, además una especie de anticipo de lo que sería la novela moderna. Fue un escritor maravilloso. Es uno de los grandes escritores del XVIII y su autobiografía es una de las grandes obras que nos quedan del siglo XVIII, que no fue especialmente generoso en nuestra literatura. Su afán de escritura, tal y como reconoció, nada tenía que ver con el interés por cambiar las cosas. No escribía por ser de utilidad a sus contemporáneos. Su único propósito era ganarse la vida. Una vida, sin lugar a dudas, como pocos pueden relatar. Tanto en el fondo como en la forma.